Soy Juan Carlos Molina, presidente del Grupo DIMPRO. Tenemos un recorrido importante en la solución de proyectos de infraestructura logística para el país, tanto en centros de distribución, en redes de abastecimiento, como en industria. Y queremos compartir nuestra lectura de la infraestructura logística de Colombia. Sabemos todos que el país tiene unos gaps por cerrar en varios temas, entre ellos la logística es fundamental para poder competir en los mercados extranjeros. Los costos que está generando en este momento la logística en el país preocupan. Tenemos algún desatrase importante en temas de puertos, puertos que se han privatizado y que han llegado a algunos estándares de operación positivos, algún desatrase e inversión importante que se está haciendo en el tema aeroportuario también en este momento. Muchas limitaciones en temas viales que se pretenden solucionar a través de las 4G, que tal vez han marchado a un paso más lento que lo que el país necesita. Y de la misma manera el tema férreo y el tema fluvial. Desde DINPRO hemos aportado nuestro conocimiento en el diseño de intralogística, en buscar eficiencias en tiempos, movimientos, sistemas de picking, sistemas especializados de packing, poder llegar al cliente final de una manera eficiente en servicio y en costos, y de la misma manera aportar en el diseño de las redes de abastecimiento para el país. De esa manera nuestros clientes, en especial en consumo masivo, han logrado unos estándares que aún son costosos para llegar al consumidor final, producto de los problemas de infraestructura. Esperamos pues entonces que haciendo un frente común entre las autoridades públicas y el sector privado, y nosotros desde la consultoría podamos aportar en una espiral positiva para solucionar las debilidades que aún el país tiene en temas de infraestructura logística.